En el marco del 1 de diciembre se va a hacer la Jornada Comunitaria de Encivilización y Concientización bajo este lema poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Comentar que esta es una mesa interinstitucional que venimos trabajando hace 5 años y este año se sumaron más actores como el Servicio de Infecto del Hospital Zonal Esquel y la División de Enfermería del Hospital Zonal Esquel. Se fueron realizando diferentes actividades en dos escuelas y siempre en base a lo que es la prevención y la promoción. Estamos trabajando en conjunto desde hace 5 años, hacemos distintas actividades, hemos estado en la Trachita, hemos estado en la Rural, desde la Secretaría acompañando dentro del programa de Municipio Saludable a fin de llegar a cada uno de los vecinos en cuanto a la promoción y la prevención de distintas enfermedades, en este caso del VIH-SIDA. Así que bueno, invitamos, hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad en el predio de la cascada, mañana a partir de las 5 de la tarde vamos a estar con algunas actividades, se han convocado emprendedores, productores, artesanos para que puedan aprovechar el espacio y poder mostrar sus trabajos y así invitar a la comunidad a que pasen una linda tarde con nosotros, vamos a tener distintas actividades de promoción. Mi nombre es Julieta, yo represento a la Universidad del Chugut, bueno, estamos participando en esta jornada mediante la realización de puntos móviles de distribución de preservativos, píloda de anticoncepción de emergencia y folletería informativa, que está a cargo de los estudiantes de segundo y tercer año de enfermería junto con su docente Nora Cisneros. Los puntos de distribución van a ser en la Plaza del Cielo, en la Anónima de Holdich y Lezana y en Rivadavia 25 de Mayo y por supuesto en el predio de la cascada. También se va a hacer una capacitación sobre la realización del campo de látex y el uso adecuado de preservativos. Nosotros como amigos de la cascada decidimos acompañar proponiendo una actividad que se llama plugin, que es una práctica que combina cualquier tipo de actividad física al aire libre con el cuidado del ambiente. En este caso lo que vamos a hacer es proponer una caminata que van a llevar bolsas de basura y recoger basuras. Si bien no es competitiva, es participativa, de todas formas hay premios para los que junten más basura y demás, así que bueno, decidimos acompañarlos a los chicos de esta forma. ¿El horario de la caminata? Todo se realiza en el marco de la actividad. En realidad la carrera esta tiene una duración de una hora, es de 5 a 6. Se pueden inscribir a través de las redes, está por ahí la info, puede ser en grupo, individual. La idea en realidad no es competir, sino más bien concientizar. Así que bueno, los invitamos a que se anoten, no hay límite de edad ni nada, así que bueno, están invitados. Gracias. Gracias. Gracias.